¿Cómo están? Continuamos con nuestros invitados, Fabiola Pasatera de la Fundación por los Niños del Perú, Giovanni Paredes. Quería redondear el tema de la Fundación con Fabiola antes de hablar con Giovanni, porque ella señalaba que ha visto con sorpresa una intención por parte de la gente de Orellana de devolverle una propiedad que en su principio había sido expropiada mediante una serie de trampas a esta fundación. Sin embargo, luego de la oferta de devolución, no se cumple con el plazo acordado, se vuelve a postergar y la verdad es que ya no sabemos si están jugando con las expectativas de quién o cuál es la estrategia detrás de esta acción. ¿Qué es lo que crees tú, Fabiola? Ahora, te sigo diciendo que yo creo en el sistema legal peruano y no en el paralelo y que yo espero que en los próximos días nos den la sentencia de desalojo, que ya es próxima, y en cuyo caso, si el señor Rolando Landa desea entregarnos como se ha comprometido el viernes a las 9, el viernes a las 9 estaremos, esperando que cumplan. Sin embargo, yo dudo mucho porque en realidad como este es un tema emblemático, son terrenos emblemáticos, es una institución de muchos años en servicio del país, entonces ellos creo que lo que quieren es descargar el tema de la fundación y dejar a los más débiles, digamos, de esta denuncia abandonados, ¿no? Y dejar que muera en el tiempo esta denuncia. Ustedes no van a confiar en él. Landa, podemos volverlo a poner en pantalla, Landa es un señor que a pesar de todos los cargos y de las denuncias que enfrenta, no está en la lista, no está en la lista sobre los que se ha pedido la detención preliminar recientemente. Testaferro, presunto comprador del centro de esparcimiento denominado Cervatel, la tasación del predio adquirido por Pedro Landa Neadas, realizada a solicitud de Orellana, abogados consultores, las relaciones no se puede cuestionar ni poner en duda. Testaferro en el caso que nos cuenta Fabiola de la Fundación por los Niños del Perú. Testaferro en el caso del hospital Hermilio Valdizán, por Dios, meterse con niños necesitados, meterse con enfermos mentales. Testaferro en el caso del polideportivo de San Borja. Testaferro en el caso del camal de hierbateros de Giovanni Paredes, quien está hoy con nosotros y sin embargo no está en la lista. ¿Cómo comprender eso? Esto tiene una implicancia jurídica sumamente grave. Landa también tiene su otro poder judicial paralelo. Yo creo que hay muchas más vinculaciones y beneficiarios externos que no van a dar el rostro en esta organización. Yo creo que aquí hay mucho topo. Mucho, muchísimo. Hay topo en el Ministerio Público, hay topo en el Poder Judicial, hay topo y de verdad nos duele decirlo como peruanos en instituciones del Estado. Lo que no sabemos es hasta dónde ni quiénes son, pero esto va a empezar a salir a la luz, porque la caja de Pandora se abrió y la prensa, a pesar de las amedrentaciones, a pesar de las denuncias de las que además se ha retratado, porque por algo será, que ha dicho que ya no, por las millonarias demandas, entre otros a Milagros Leiva, conductora de este programa, esto nosotros vamos a seguir investigando. O sea, Canal N va a investigar como los otros canales, que en este caso somos los periodistas en general. No hay distingo aquí de competencias, es Panamericana, si es un programa o es el otro. Aquí se trata de cuál es la misión del periodista, velar por el bien común de la sociedad y por poner a gente como Landa y como Orellana tras las rejas, por todo el daño que nos hacen. Vamos a preguntarle a Giovanni, que se ha quedado en silencio, escuchándonos, asintiendo, porque para él ya es una historia repetida. Tú tienes el mérito, Giovanni, de haberle ganado a Rodolfo Orellana y de representar de alguna manera, de haberte vuelto el rostro visible de todos los otros agraviados, que hay que distinguir los procesos. Esta gente, las víctimas de Orellana, no necesariamente tienen que ver todos con este proceso, esta denuncia que se ha planteado por lavado de activos y donde se ha ordenado su detención preliminar. ¿Es correcto? O sea, el funcionamiento que tiene Orellana son sus múltiples modalidades de estafa. Este es un caso únicamente esbozado en la figura del delito de lavado de activos, donde se demuestra que no ha habido bancarización alguna en las transferencias de propiedades o los bienes litigiosos que él tanto auspicia. ¿Es decir, el dinero pasaba en efectivo? No había la levantarización, los notarios, cheques de gerencia, nada. Todo en papeles, burdamente, con amparos en distritos como Ucayali, Puno, Loreto, o con laudos arbitrales, blindados. Las cartas fieles. Todo su sistema de estafa, este señor, no ha habido ninguna propiedad adquirida lícitamente. El señor ha despojado a toditos. Cualquier cosa que el señor se le encuentre o tenga, no es de él, es de terceros. ¿Cuántos terceros? Bueno, yo tengo más de 100 casos de laudos o propiedades a nivel nacional en diferentes zonas del Perú, pero tenemos, ahora nos estamos agrupando más porque ya, digamos, este primer paso sobre el caso del lavado de activos tiene que hacer su curso normal, se tienen que ampliar, escuchando acá a la doctora Pasapela, uno se queda atónito de que este señor la andaneada no se ha incorporado y muchos más que tienen que seguir creciendo en el tema del lavado de activos. Pero vayamos al otro tema que ha sido protegido este señor con sus testaferros, utilizándolos de un muro de contención, un blindaje, porque él mismo no aparece, a excepción del caso de la familia Caicho y del caso Cerbatel, aparece su nombre, él firma directamente, pero es el tema de corrupción de funcionarios. El día que algún policía, fiscal, juez que ha habido durante todos estos años de impunidad esté preso, procesado, en las Fiscalías Anticorrupción, ese día podemos ver que hay una luz al final del túnel. Ahorita es un primer paso. Él ha dicho que está mal de salud, ha atribuido un problema en el colon, el hecho de que no se ponga derecho como aparentemente iba a ocurrir, por lo menos era lo que ayer decían sus voceros, que él no iba a eludir la acción de la justicia. ¿Qué información tiene sobre eso? Mabila, tú muy bien has dicho, el Estado hace agua, las filtraciones de información son por todos los, en todo el estamento nacional. ¿Está en Lima? ¿Podemos decir con seguridad que Orellana está en Lima? Yo creo que desde el martes pasado que estuvo haciendo declaraciones vía telefónica y ahora último en RPP vía Skype, demuestra que él sabía desde el movimiento de la Fiscalía... Ya le habían advertido. Obvio, el día martes que el fiscal Euskiza Castro fue retirado, ese día Orellana, su suerte, estaba echada porque ese fiscal, comandado por el exfiscal Peláez Bardales, me imagino que han creado una protección, un blindaje en su investigación porque, ¿qué estamos acá en Mabila? La justicia, las autoridades quieren ver que el crimen se cometa en el acto, que agarre a los infraganti para detenerlos. Hemos vivido ocho años de impunidad en este caso. Mi caso es porque a mí me meten preso y me hacen todo una farsa de defraudación tributaria, de tonterías y medias de la familia, paredes, volviendo temas antiguos, refritos, cosas que nunca tuvieron que ver con el único objetivo de despojarme mis propiedades que terminaron en laudos arbitrales. Y es como yo llego a este tema. Pero vuelvo a... Hay un montón de funcionarios, hay un montón de gente que tiene que responder y esa gente tiene que responder en la investigación por corrupción. Acá hay un montón de investigaciones, igualito como el caso Álvarez de Ancash, que hay un montón de fiscales archivadores... Y además está vinculado a esto, ¿no? A todos los gobiernos regionales, por el tema de las obras inconclusas, gracias a las cartas de fianza de COPEX. Igual como hubo fiscales archivadores que no se atrevían a formalizar denuncia a Álvarez, igual hay fiscales archivadores en el caso Orellana. Durante todos estos años, muchos, todos los... ¿Tienes nombres? Hay una lista, hay una relación muy grande. La Procuraduría, dirigida por el doctor Cristian Salas, está manejando, esbozando, porque son tentáculos que llegan a todos los niveles del Estado. Entonces, ¿cuál sería para ti, como afectado, el paso a seguir? Organizar... Organizarnos en los privados, que lo estamos haciendo, para poder nutrir, para poder coordinar, articular los funcionarios que han sido utilizados por esta mafia y ver si la Comisión del Congreso puede hacer de que el Poder Judicial, los jueces... Acá quien está anónimamente, está pasando piola, es el doctor Enrique Mendoza Ramírez, que también, o sea, hoy por hoy, lavado de activos, la Policía y la Fiscalía han hecho su trabajo. Pero hay que estar satisfechos, pero no contentos. Porque la palabra clave en todo esto es llegar a la condena, no detención preventiva, no una investigación. Y eso no lo hace la Fiscalía, no lo hace la Policía. Detención preliminar, incluso, ¿no? Exacto. El tema es que ese proceso no solo no se caiga, sino... Que él ya apeló. Él ya apeló a esa detención preliminar. Ha presentado un avioscorpus en Madre de Dios, ha presentado un avioscorpus en Lima, eso es una feria, es una feria de avioscorpus, ¿no? Es decir, probablemente sepa más de leyes que cualquiera de los que está al otro lado tratando de perseguirlo y de cercarlo. Bueno, los jueces tienen que limpiarse la cara, tienen que sacudirse. El presidente del Poder Judicial, yo sé, él fue muy blando con mi caso en Chincha, cuando se metieron al camal en el 2011, me sembraron droga, me denunciaron por terrorismo, me denunciaron por homicidio, en fin, lavado de activos, trate de blancas. El doctor Enrique Mendoza defendió al presidente, expresidente de la corte de Bonifacio Meneses, que fue utilizado por Norca Monzón Cárdenas y Robinson González Campos, para mi caso de Chincha. Igual como este señor hoy, Bonifacio Meneses está en el Consejo Ejecutivo, en el Poder Judicial también hay, hay funcionarios que protegen a esta mafia, o han vivido de esta mafia. Y es donde tenemos que la sociedad, todos los peruanos, unirnos para que eso se destape, porque no podemos vivir en una impunidad y en una tierra de nadie. Claro, esto nos lleva a la reflexión de lo que pasó en los años 90 con el régimen de Fujimori y Montesinos. Llegó un momento en que la sociedad civil organizada, los peruanos de a pie, tuvieron que salir a las calles, tuvieron que denunciar, tuvieron que adquirir el Vladivideo para poder poner en evidencia a esta mafia. Igual como fue Vladivideo, Curi Montesinos que explotó, en nuestro caso explotó por la muerte, el crimen de Ezequiel Nolasco Campos. Claro, gracias a Fiorella estamos un poco ahora hablando todos de Orellana. Y hoy día Fiorella tiene que seguir dando muestras de liderazgo y darnos esperanza de que las cosas se puedan lograr positivamente. Ahora, esperemos que la comisión del Congreso creada prontamente se sesione y pueda, en los seis meses, que me parecen muy cortos porque son ocho años de organización criminal actuando impunemente, pueda en seis meses desarrollar todas las víctimas, todo el fraude del Estado, que definitivamente estamos hablando de la controladoría y toda la fiscalía y todo el Estado en sí no es capaz de poder investigarse a sí mismo. Y es por eso que en este caso nosotros los agraviados en la vía privada nos estamos uniendo y coordinando para ayudarle al Estado a que la investigación sea sólida. No, ya sabemos que esos jueces probos de los que necesitamos cuentan además con poquísimos recursos para poder llevar a cabo la investigación. Estaba leyendo información sobre la propia doctora Príncipe, o sea, la cantidad de gente que la trabaja pues no la alcanza evidentemente para profundizar sobre todos los casos que tiene. ¿Hay una denuncia contra ti, Fabiola? Efectivamente hay una denuncia contra los miembros de la Fundación por los Niños de Perú la cual tomamos conocimiento por Juez Justo y de manera... El semanario que defiende la justicia que lucha contra la corrupción y contra el abuso de poder. O sea, también ha salido por aquí. Sí, sí. Juez Justo nos sorprende y yo me entero en la web porque ese semanario no tengo ni siquiera acceso porque lo regalan en ciertas zonas. Obviamente haciendo daño a todo el sistema porque la verdad es que nos sorprendió donde formalizan una denuncia increíble. Rolando Landa denuncia a los miembros de la Fundación por los Niños de Perú porque dice que nos hemos apropiado del dinero de constitución. O sea, cuando se constituyó la Fundación por los Niños de Perú y yo tenía cinco años. Yo me apropié de un dinero cuando tenía cinco años. Entonces, ese es el absurdo. Pero el absurdo más grande es que el fiscal hace su y esa denuncia sin sentido porque la Fundación también tenía sus deudas y no podía cubrirlas mucho antes que llegáramos los liquiadores. Razón por la cual está en la condición que está. Y las deudas que tiene y el tema este de la apropiación del dinero constitutivo ha añadido también a que Rolando Landa dice que él tiene interés legítimo de ese fraude que estamos haciendo porque estamos alquilando los bienes de la Fundación cuando ellos han sido los beneficiarios de los inmuebles mediante alquileres. La locura. La locura. Pero lo peor de todo es que el fiscal hace suya la denuncia, la formaliza ante el juez y dice que Rolando Landa es el representante de la Fundación. ¿Cómo sintetizar en una línea ¿cómo no? Para cerrar la idea ¿cómo sintetizar el modus operandi de Rodolfo Orellana? Para mí es un sistema paralelo al sistema legal peruano. Yo confío y pido que las autoridades sobre todo los líderes de las instituciones en las cuales como el Poder Judicial el Ministerio Público la Policía los centros de arbitraje de prestigio como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima todas estas instituciones desafueren a sus árbitros desafueren a esos notarios desafueren a esos funcionarios y pongan a disposición de la Fiscalía Anticorrupción a todos estos funcionarios o árbitros o notarios o registradores públicos en fin toda la gama de este sistema paralelo. ¿Y sabes lo que me da pena? Es que creo que en esto van a caer justos y pecadores porque lamentablemente no puede haber alguien participando de la lucha contra esta mafia sobre la que caiga la pequeña por mínima que sea duda sobre la imparcialidad y la digamos honestidad de esa persona lamentablemente va a ser así esto me lleva a pensar que acá debiera terminar con una purga muy grande en el Ministerio Público en el Poder Judicial en la propia Policía porque sabemos que este señor tiene infiltrados por todos lados que le advierten lo que va a pasar. Para redondear la idea Mávila yo vuelvo a insistir y acá el caso de la Fundación es un ejemplo también y muchos más es reabrir las denuncias archivadas las investigaciones archivadas los fiscales archivadores en el caso Orellana se habló mucho de los fiscales archivadores los fiscales archivadores del caso Álvarez o el caso Ancash hablen de los fiscales archivadores del caso Orellana ahora el círculo de poder en la Fiscalía de la Nación se ha roto se ha quebrado gracias a ello está pasando lo que ha pasado hoy día en la vaga de activos pero ahora hay que romper el siguiente paso romper el círculo de poder en el Poder Judicial en el Congreso de la República y que el presidente de la Nación Ollantumás Latazo se pronuncie y el contralor el contralor también en todas las regiones y los partidos políticos en sí ingresado a investigar la vocería de los partidos políticos muy bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros el tema es complejo pero como les dije al inicio es ineludible hay que tocarlo y hay que tratar de comprenderlo creo que es parte de nuestra responsabilidad también no solo como gente de prensa sino para todos estar advertidos la palabra clave Mávila es llegar a la condena ahorita estamos en la etapa preliminar previa todo esto se va a solucionar y que no se escape porque que garantías tenemos de que en efecto usted por aquí yo creo que yo creo que esta debe ser una decisión política del Estado con el ministro con el doctor Figari que también el Ministerio de Justicia nos ha apoyado creo que conjuntamente pueden y deben y nuevamente hay buenas personas en el cuerpo policial que yo considero que pueden atrapar a este señor gracias a los dos nuevamente nosotros hacemos un corte pero vamos a regresar con otro tema sumamente importante vamos a hablar con una especialista Mappy Chávez estará con nosotros ella es especialista en autismo todavía el Perú está en pañales podríamos decir en cuanto al tratamiento a la detección a la atención del autismo vamos a la pausa y volvemos y volvemos ¡Gracias!